El Centro de Cultura de la Universidad de Córdoba Hoy, en este Centro de Cultura de la Universidad de Córdoba, que todos conocemos como Cultura, que va a albergar hasta el 12 de mayo la exposición de las obras de Alicia Wilmer, se inaugura esta exposición. Las obras han sido cedidas, generosa y amablemente, por Kurt Wilmer, al que agradecemos esta generosidad y esta amabilidad. Y no solamente por la cesión, que ya es importante, sino por la compañía que nos ha dado en el proceso que hemos tenido que seguir largo, que empezó hace algo más de un año, a finales de enero de 2023, en una reunión que celebramos en el restaurado, en el despacho del vicerrector de Estudiantes y Cultura, y que estuvo promovida por el doctor Manuel Concha, que también nos acompaña, y por don Rafael Ortiz Calzadilla, que también nos ha apoyado y ayudado mucho en todas las gestiones que hemos hecho hasta ahora. Ocurre muchas veces que las mujeres, a pesar de haber sido reconocidas en vida, rápidamente desaparecen de la memoria colectiva. En ese sentido, estoy muy contento de que exista esta sensibilidad en la Universidad de Córdoba, y sobre todo, que la familia esté dispuesta a permitir este tránsito, que hemos tratado de representar en el montaje de la exposición, con estas mesas con ruedas, con el mueble que hay en el interior, en la sala, como un anaquel para el almacenamiento transitorio de las obras, entre una puesta en gala y otra. Basta ver las obras para ver que tienen una delicadeza, una sutileza y una belleza que me parece que es digno de admirar. Así que una gran satisfacción que su hijo tenga esta generosidad con la Universidad de Córdoba, que además viene a sumarse a la que ya está el busto de Manolete en el Museo Taurino. O sea, que es algo que ya es familiar para los cordobeses, esta autora. Entonces, un agradecimiento especial al hijo de Alice.